Estás conmigo En la prueba y el dolor En mi camino Me ha sostenido De cualquier peligro Jesús me ha protegido Su mano poderosa conmigo está Recibe hoy mi ofrenda ante tu altar Agradecido Señor estoy contigo Me has dado la dicha De volverte a adorar Grandes son tus obras Tan maravillosas Las veo en mi vida Y en mi diario caminar Gracias por la vida Y el cuidado Porque a mi lado Tú Tú estás Gracias por tus ricas bendiciones Por el aire Por el sol Y el pan Y por eso te alabamos Señor Te glorificamos Porque no nos ha hecho falta nada Tú por tu amor y por tu gracia Y tu misericordia Todo provees Lo ves Agradecido Señor estoy contigo Me has dado la dicha Paz, felicidad Grandes son tus obras Grandes son tus obras Tan maravillosas Las veo en mi vida Y en mi vida Y en mi diario caminar Gracias por la vida Y el cuidado Porque a mi lado Tú Tú estás Gracias por tus ricas bendiciones Por el aire Por el aire Por el sol Y el pan Gracias Señor Por mi familia Por mi voz Gracias Señor Recibe gloria Y honor Gracias Señor Por mi familia Por mi voz Gracias Señor Recibe gloria Y honor Recibe gloria Y honor Recibe gloria Y honor reference Recibe gloria Recibe gloria Y dolor De Sare Gracias.